El que está hablando es Sandy Sandoval, el que se acuerda del piloto Aguamar ya está diciendo Sandy Sandoval, que es un compañero de Boquense, de Loma de Zamora, es un artista plástico, un artista plástico que además está muy unido a Boca, el Loma de Zamora, y le decía que aparte practica una... es un plástico con una técnica muy particular, que ahora no voy a explicar de qué se trata, que es el puntillismo, ¿no? Sandy está muy vinculado a Boca por su obra, por su origen, y bueno, es una alegría recibirte, Sandy, contanos. Muy buenas tardes, Boquenses. Esto, justamente se trata de esto de ir punto por punto, digamos, ¿no? Justamente. Y es una, digamos que, técnica bastante, bastante, como quien dice, que requiere de mucha paciencia, digamos. ¿No? Entonces, este, con eso le vamos a ir mostrando algunas cosas que comúnmente suelen aparecer. Fíjense. Yo quiero que aparezca el puntillismo. Vean cómo se ve el sombreado de la cara. El cabello es todo trazo, ¿sí? El cabello es todo trazo, ¿sí? Ahí va. Y luego... Ahora, Sandy, nosotros lo vemos porque estamos por Zoom, pero los oyentes, lamentablemente, por radio, no lo pueden ver, ¿eh? Perfecto, bueno. Entonces, ya, es una realización punto por punto, tratándole, este, ensalzar las, este, arrugas, los brillos de los ojos, este, la luz, según cómo están dando en los, en los distintos rostros, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, así, ¿no es cierto? Bueno, pero, este, para lo que yo sé que me han convocado, es para hablar de, este, la relación mía con el Club Atlético Boca Juniors. No, también queríamos hablar, también queríamos hablar, Sandy, de tu obra. Lo que pasa es que no la podemos mostrar porque estamos en radio. Lo que sí nos parecía que era interesante, esta técnica tuya, de casi como los impresionistas, digamos, ¿no? Que iban con pinceladas, vuelvo a hacer el tipo con punto, ¿no? Resaltando los distintos claroscuros de los rostros y de las caras, ¿no? Exactamente. Una técnica muy particular que requiere muchísima paciencia, por otro lado, para ir pudiendo ver cómo pega la luz y demás, ¿no? Los impresionistas lo hacían pincelada por pincelada, ¿no? Monette y todos los grandes impresionistas. No están así como es tu origen y tu relación con Boca, Sandy. Bien, lo único que voy a hacer es una aclaración. Es que el puntillismo, ¿no es cierto? Y para cerrar el, digamos, este momento, el puntillismo es, este, justamente, el ABC de la fotografía. Claro, claro. La fotografía, la abris, te avisa, pixelando, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, es justamente, este, para cerrar todo esto, este, la última concatenación con la fotografía, ¿sí? Bueno, este, y pasamos a nuestro querido Boca Jr. Y esto es de esta manera. Este, yo, soy hijo de padre tucumano, madre santiarenia, ¿no es cierto? Ambos llegados medianamente en la misma etapa de su vida a Buenos Aires buscando, este, mejor, este, mejor horizonte, mejor futuro. Se fueron conociendo, fueron coincidiendo ambos en esta cuestión de, este, gustos musicales, ponele, gustos futboleros, ponele, ¿no es cierto? Y, este, y bueno, los, los, se fueron encontrando por, por amigos en común, este, se hicieron socios, ¿no? Entre ellos y de Boca, y a partir de ahí, este, a la cancha todos los domingos que Boca jugara de local. Es decir, que Boca vició como, como propiciadora de la pareja esa de tus padres. Es, en algo seguramente, sí, ¿viste? Sí, sí. Esto, y yo hoy pensaba que uno, hay muchos que a veces, este, esgrimen esto de que uno elige los padres que va a tener. Elige la familia en la que iba a estar. Y fue una excelente elección. Pero bueno, este, la cuestión es la siguiente. Mi vieja comenzó por trabajar como, este, empleada de, como es, de casas de familia, ¿no es cierto? Y de santiagueña, como te digo, y de mucama, y, este, y pasó a ser la, como te dije ayer, era la, este... Amare Chávez. Cocinera, cocinera de los Rocatajliata, ella... Ah, Rocatajliata. ¿Qué hago eso? ¿Me entiendes? ¿Eh? De mucama, de esto, y había pasado a cocinera de los Rocatajliata. El viejo había empezado como, lavacopas mozo, y ahora era, ya terminó, ya terminó. Ahora, buen provecho, este, este, y ahora era, digamos que, operario en la fábrica Siam. ¿Ve? Importantísimo eslabón de nuestra industria. En aquella época, yo estoy hablando del año 49. ¿Sí? Entonces, el viejo chapeaba con que era, operario en la fábrica Siam, de heladera Siam, la blanca este piloto, ¿sí? Recordemos, recordemos que la, la, que la fábrica Siam, que las, las viejas heladeras Siam, que la Argentina llegó a tener, este, para los años 60, una línea blanca que no tenía demasiado que envidiar a la línea blanca europea o a la línea blanca americana. Este, en los años, hasta los años 60, 60 y pico, 70, la Argentina era una importante productora de todo lo que se llama línea blanca, que son heladeras, lavarropas, etc. Fíjense las paradojas y las políticas estatales. Cerca de los años 70, la Argentina tenía una, vuelvo a insistir, una producción de línea blanca que no era inferior, o era un poco inferior nada más, a lo que eran los americanos y los europeos. Y hoy nos encontramos, nos encontramos con que la Argentina no tiene línea blanca. Y Brasil, que no existía la línea blanca en Brasil, hoy importamos de Brasil las heladeras y los lavarropas y todo lo que es línea blanca. Esto es una política industrial que se favoreció en un momento dado, o políticas públicas que condenaron a la producción industrial, ¿no? Esto es lo importante. Por eso decía, él decía Sandy Sandoval, que es nuestro artista plástico que estamos entrevistando, nos decía que el padre chapeaba siendo operador de Siam. Eso demuestra la importancia que tenía Siam, ¿no? Sí, y sobre todas las cosas, esperame un cachito, vos estuviste comiendo y nosotros, este... ¡Segui, no más! ¡Segui, segui, segui! ¡Buen provecho! ¡Felamen! ¡No, gracias! ¡No, le quería hacer una pregunta! ¡No, le quería hacer otra cosa! ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Usted tiene un amigo, un amigo que para nosotros es un símbolo, tanto en lo que es la literatura, y la voy a llamar así, la literatura de barrio, pero también es como un símbolo en boca. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo, no? A Leo Dolina. Tal cual, tal cual, es así, es un amigazo, este, sí, sí, con quien también tiene un retrato mío, este, hecho por mí, y bueno, este, sí, 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 el inmenso Dolina, el inmenso Dolina. Bueno, y también, te digo, comentando con esta cuestión de los trabajos de nuestros viejos y cosas por el estilo, mi padre se enorgullosía enormemente por también, en la misma época, este, haber salido de la Yerba Mate Cruz del Sur, para entrar en la Siam, y después, este, bueno, seguir el derrotero por otras fábricas de, este, yerba, materas, o como se diga, ¿no es cierto? Era un orgullo para nuestros padres ser integrantes de la, del staff de una fábrica de aquella época. Era así, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión es que, la, doña Dominga lo espera un día, un día miércoles lluvioso, este, a la vuelta de la fábrica, ya con todo listo, porque la cosa no daba para más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos para el hospital, vamos al hospital, cargaron todo, miércoles, último miércoles, de septiembre, de agosto, último miércoles de agosto, ¿sí? Bueno, este, vamos al hospital Rivadavia, hospital Rivadavia, en Trambía, que hoy nada, época de Santa Rosa, recuerden, ¿no? Entonces, este, llegan al hospital y allá le dicen, uh, Sandoval, mire, este, va a tener que esperar esto, o la doña va a tener que quedar acá, este, falta un poco que este que el otro, y el embarazo no había sido muy, 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 este, es muy lindo que digamos, la vieja siempre se quejó de que sus, de que durante todo el embarazo no pudo quedar un solo bocado en el estómago, lo devolvía todo, ¿viste? Así, bueno, tuvo un embarazo malo, ¿qué le va a hacer? Fíjense, evidentemente no podía ser de otra manera. La cuestión es que, este, el viejo se volvió, la vieja y yo quedamos internados, ¿sí? Este, don Tito Sandoval, que era así como lo llamaban, Tito, este, al otro día fue a laburar, ¿sí? Entonces ya, jueves primero de septiembre, fue a laburar, los días, al medio día, le dan, este, la noticia, llaman del hospital a la fábrica, Sandoval, ya va, ¿eh? La blaca, este, que el otro, bueno, entonces, este, le dan el permisos y se vuelve. Pasa por el doque, cruza en los gotes la boca, ¿estamos? ¿Sí? Este, y a esperar el trabajo, a esperar el tramo, mira, que este, que el otro. Y el tipo, y si mientras tanto se fue al club, me anotó, y después se fue al hospital, a ver, ¿me explico? Extraordinario esto, extraordinario, o sea que, Sandy Sandoval, Sandy Sandoval, antes de estar anotado en el registro civil, antes de cualquier otra cosa, primero que nada fue socio de Boca. Eso es, eso es, Sandy, eso es el nombre de este programa, este programa se llama De Boca de la Cura. Madre de la Cura. Por eso quería, escúcheme, ellos hicieron socio de Boca, ¿no es cierto? Este, el viejo estaba en la tribuna del socio, la mamá en la platea de damas, ¿viste? Entonces, el tibet, desde el bombo de la madre, desde el vientre de la madre, ya estaba escuchando el dale vos, dale vos. O sea que, claro, tenemos a Sandy Sandoval, que es, ese sí, no hay ninguna duda, Sandy, que es un artista plástico nuestro, que es, este, trabaja con una técnica especial, que acaba de relatar, y no hay ninguna duda que por eso lo entrevistamos, porque Sandy es de Boca desde la Cura. Desde la Cura. Exactamente desde la Cura. Así es, así es. Sandy, te agradecemos mucho el rato que has estado con nosotros, te mandamos un saludo muy grande, y esperamos en algún momento encontrarnos para que, no te digo que nos hagas un retrato, pero para que nos muestres parte de lo que es tu colección y tus obras. Te agradecemos mucho. Bueno, pues ya lo vamos a tratar y vamos a ir amasándolo de a poquito. Gente, gracias por lo que hacen, y, este, y bueno, arriba boca. Dale boca, dale boca. Un abrazo, Sandy, un placer. Un abrazo. Acaba de pasar Sandy Sandoval, que es un artista plástico importante nuestro, que está ahora en Loma de Zamora, pero que tiene una historia de boca, de boca desde la cuna, como este programa, de boca desde la cuna. Gracias por ver el video.